Hola, soy Cris Vallejo, artista gráfica, y hoy voy a hacer un taller con ustedes de máscaras artísticas gracias al Centro Cultural de España. Entonces vamos a hablar un poquito de arte, vamos a mezclar muchos elementos, muchos materiales, y espero que se diviertan. Quiero dedicar este taller a todas las mujeres artistas, tanto nacionales como internacionales, que nos están representando a todas de una manera u otra, y en especial a Yayoi Kusama, de la que le voy a hablar en un momentito. Yayoi Kusama es una artista japonesa que nació en el primer cuarto del siglo pasado. Esta artista, pues, en este tiempo en Japón estaban en guerra, entonces le costó bastante poder desarrollar su lado artístico. Sus padres eran comerciantes, entonces no miraban el uso de que hubieran cogerse dedicar al arte. Pero Yayoi insistió hasta que pudo entrar a la Academia de Bellas Artes de Tokio, donde viendo que se seguían haciendo la misma forma de arte de siempre, ella decidió innovar. Para ella, el universo está compuesto de puntos, entonces ella decía, el planeta Tierra también es un punto, nosotros somos un puntito dentro del universo. Entonces, desarrollando más esa teoría y metiéndola al ámbito artístico, Yayoi creó esta forma súper original que fue a explotar finalmente en Nueva York a finales de los años 50's, donde estaba en ese momento teniendo su boom el pop art con personajes como Andy Warhol, que la acogieron y le abrieron las puertas para galerías, para que ella pudiera desarrollarse y que fuera conocido su arte y finalmente también poder comercializarla. Entonces, Yayoi fue una innovadora, una persona que le ha abierto puertas a otras mujeres para que vean que es posible desarrollar en forma artística siempre y cuando tengas tenacidad y te apliques. Entonces, hoy vamos a experimentar con unas mascaras que ustedes pueden utilizar, ya sea para disfrazarse o también las pueden utilizar como obra de arte. Lo más importante es que pongamos toda nuestra creatividad, de que utilicemos la mayor cantidad posible de materiales y de medios y con eso pues juguemos, que al final pues todo esto es un juego, el arte es para liberarse, para plasmar lo que tenemos adentro. Entonces, vamos a utilizar todos esos materiales para crear algo bien bonito. Ahorita, comencemos. Antes de comenzar, vamos a hablar sobre los materiales que vamos a utilizar como base para nuestra máscara. En este caso tengo un cartón de ilustración, es una base sólida para que resista todo el material que le vamos a pegar encima. Necesita estar muy plano para que quepa todo lo que ocupamos, pero también podemos utilizar cosas que encontremos en casa. Por ejemplo, una caja. Una caja cualquiera que puedas encontrar en casa, la podemos cortar con la tijera y convertir en una superficie plana donde quepa todo el material que queremos utilizar en medio. Entonces, una caja es una buena opción. También podemos usar una caja de cereal. Una caja de cereal, lo mismo, la cortamos, la convertimos en una superficie plana y obviamente pues usamos la parte interna que no tiene dibujo. También podríamos usar un cuaderno. La parte detrás de algunos cuadernos es sólida, es de un cartón sólido y la podemos usar como base también. Otra cosa que podríamos utilizar es una caja de zapatos. Una caja de zapatos vieja, lo mismo, la cortamos hasta convertirla en una superficie plana y con eso ya podemos conseguir la base de nuestra máscara que necesitamos. Pongan secretivos y busquen en casa. Vamos a ver los materiales ahora para decorar nuestra máscara. Podemos utilizar variedad de materiales, cualquiera que tengamos en casa. Podrían ser lápices de colores, podrían ser creyones, podrían ser pizas, también marcadores, podemos usar acrílico o témpera con pinceles y pues necesitamos también un material para pegar. Entonces podemos usar una cola blanca o silicón frío. También vamos a necesitar unas tijeras, lápiz para nuestros bocetos y vamos a hablar un poco de los materiales que nos van a servir para darle forma a nuestra máscara. En ellos vamos a hacer recortes de las figuras diferentes que les vamos a colocar. Entonces podemos usar cualquier material, el que ustedes quieran. Yo escogí estos tipos de materiales porque tienen mucha textura y mucho color, me gustan bastante, pero ustedes pueden usar cualquier material que tengan a mano. Pueden usar papeles de colores, pueden usar foamy, hay un montón de variedad de foamy que se pueden conseguir, pueden usar eso y también pueden usar papeles de colores o pueden usar recortes de periódicos si quieren o revistas. Cualquier material que nos ayude a decorar nuestra máscara. Primero que nada debemos diseñar nuestra máscara, que es lo que queremos plasmar en el diseño final. Entonces comenzamos con una hoja en blanco y comenzamos a delinear las formas que más nos gusten. Realmente no hay ningún mandato. El mandato de ustedes es su imaginación. Si les gustan los círculos, como a mí, lo pueden hacer en círculos, pero si quieren pueden utilizar cualquier otra forma que les guste. Yo pues estoy dibujando una cara que me recuerda un poco a mi mamá. Entonces estoy utilizando diferentes formas geométricas fáciles, como cuadrados, como círculos, como rectángulos, que son fáciles de hacer y que no requieren mayor habilidad. Pero ustedes lo pueden hacer tan complicado como quieran. Siguen dibujando. Yo por ejemplo voy a hacer un corazón, pero ustedes podrían hacer un sol, por ejemplo. Entonces ya es a creatividad de ustedes. Recuerden que cada uno de esos dibujos después lo vamos a convertir en un recorte para utilizarlo dentro de nuestra máscara. Recordemos que estamos haciendo una especie de collage que luego decoraremos con puntitos al estilo del artista Yayoi Kusama. Entonces todo esto queda a la creatividad de ustedes. Entre escoger la cara de una amiga o una cara favorita, ya sea de un artista, no sé. Ustedes tienen todas las hojas en blanco que quieren para dibujar y encontrar la figura que más le gusta. les recomiendo que lo marquen bien para que después les quede claro cómo tienen que implementar estos elementos dentro de su máscara. Luego de esto vamos a colorear, sólo para darnos una idea de cómo podría hacer nuestro diseño. Así va a ser más fácil al momento de trasladarlo a la superficie dura. Entonces para colorear igual podemos utilizar cualquier material que queramos. Podemos utilizar marcadores, lápices de colores, creyones o su material favorito para colorear. Ya la creatividad pues será la de ustedes. una vez que hemos terminado con nuestros bocetos vamos a pasar los bocetos a nuestra superficie de cartón. Escogemos el que más nos guste y este boceto lo vamos a trasladar al cartón. Yo sugiero primero utilizar un lápiz carbón para que podamos borrar en caso de que no nos esté gustando la forma que está quedando y luego preferiblemente utilizar un marcador para repasarlo y que quede una figura bien marcada que podamos cortar fácilmente después. Entonces cualquier marcador es válido podemos comenzar a delinear. No importa que no quede perfecto lo más importante es que quede la figura central que necesitamos para nuestra máscara. Entonces delineamos y esa figura es la que vamos a recortar y ese es el fondo que va a tener nuestra máscara. Una vez que haya delineado mi máscara y la haya recortado ya puedo empezar a trabajar en mi superficie. Entonces para esto yo necesito los materiales de recorte con los elementos que voy a colocar en la máscara. Cada uno de estos materiales se va a convertir en una parte de la máscara. También hice varias formas diferentes. En caso de que ustedes quieran hacer varios pueden hacerlo. Yo hice cuatro para tener para escoger las formas y después de escoger la que quiero trabajar pues entonces empiezo a escoger mis materiales y en este momento son muy importantes los bocetos porque los bocetos nos van a dar pauta del tipo de formas que debemos recortar en nuestros materiales. Pueden usar cualquier material que tengan en casa a mano o pueden utilizar también como les había comentado recortes de revistas, pueden utilizar recortes de periódico, cualquier cosa que deforma a su máscara. Entonces por ejemplo vamos a hacer unos labios. Yo escogí este cartón rojo que tiene la parte de atrás una parte blanca que me permite dibujar sin que se vaya a ver al otro lado el delineado. Entonces hago la forma, la copio de mi propio boceto y ya con eso yo ya tengo un elemento que puedo recortar y colocar en mi máscara. Entonces así vamos a hacer con todas las figuras que nos interesen, que más nos hayan gustado, que más nos hayan divertido para utilizarla dentro de nuestra máscara. Pueden usar el material que ustedes quieran, si quieren labios de color azul o de puntitos también lo pueden hacer así. Ya es la imaginación de cada quien. En este caso pues yo hice una boca roja y podemos seguir pegando, probando nuestros elementos en las diferentes máscaras. Por eso les digo que también es importante tener varias. Y después de esto pues seguimos en el proceso de recortar nuestros materiales buscando formas geométricas que tal vez sea más sencillo trabajar con ellas. Y luego estas formas las montaremos cuando ya las tengamos recortadas y listas, las montaremos en nuestra máscara. Una vez que tenemos recortada nuestra superficie y recortados también los elementos que queremos aplicar a nuestra cara, entonces comenzamos a pegar. Yo en este caso estoy usando una cola blanca, un poco diluida con agua. Estoy usando un cuchillo de plástico para aplicar el pegamento. Pueden pegarle solamente las orillas si quieren o pueden rellenar toda la superficie. De cualquier de las dos maneras funciona. Recuerden que no tienen que rellenar cada elemento de un montón de cola. Con un poquito que le pongan en las esquinas principales es suficiente. Que ustedes sientan que queda firme y en su lugar. Entonces con un poco de cola que se aplique es más que suficiente. No tiene que quedar perfecto. Recuerden que son formas libres, son formas para divertirnos. No hay errores aquí. Todo lo que hagamos va a estar correcto. Recordemos siempre que nuestra imaginación es el límite. Podemos utilizar todas las figuras que tenemos como queramos. No importa que hayamos hecho de boceto. Siempre que queramos podemos utilizar cualquier formita que hayamos creado y aplicarla a nuestro diseño. Ustedes son los que mandan y como quieren que quede el resultado final. Así que aquí es cuestión de utilizar su imaginación. Bueno, ahora que tenemos pegados ya todos nuestros elementos, que nos hayamos asegurado de que se han secado, de que no se van a estar moviendo ni estorbando, vamos a dar lo que yo le llamo el toque Yayoi. Que es utilizar puntos con los colores que queramos, que queramos que nuestra máscara tenga. Y después añadir puntitos, preferiblemente con un marcador de punta semigruesa o gruesa. Y podemos proceder a hacer los puntos. Los puntos los podemos hacer de dos formas. Y haciendo la forma circular y rellenándola por dentro. O directamente ir haciendo el puntito. Yo digo que los puntos grandes los podemos hacer rellenando. Y en los puntos pequeños solo hacemos los puntitos de un solo. Pero ustedes tal vez tienen mejores técnicas para hacer puntos. Esta es la mía. Bueno, hemos llegado al final del taller. Este es el resultado de mi trabajo, de mi máscara. Como pueden ver, utilizamos un poco de cada pedacito de materia que tenemos por aquí. Y una manera de usar los puntos también. Aparte de esta, pues también me dio chance de elaborar esta. Puse unos aretes. Como les digo, la creatividad es de parte de ustedes. Y también hice esta. Entonces espero que les haya gustado. Espero que sea divertido. Y que se animen a elaborar. Son máscaras que les pueden usar para comérselas. O las pueden colgar como una obra de arte. Hasta la próxima. Salud. … … Gracias.